... Uno de los acontecimientos más importantes... ...de la conmemoración del quinto centenario de Santa Teresa de Jesús... ...será la vigésima edición de la exposición... ...Edades del Hombre en torno a la Santa... ...precisamente para avanzar en ella... ...Alicia García, consejera de Cultura y Turismo... ...acompañada de otras autoridades... ...presentaba detalles de la muestra... ...como que la Junta quiere posicionar... ...a nivel internacional el evento. El plan turístico de promoción turística... ...tiene un marcado carácter internacional... ...porque queremos estar presentes... ...a través de este plan de promoción de carácter internacional... ...y tener actuaciones en 14 países de tres continentes... ...con ese objetivo de poder posicionar Castilla y León... ...como destino turístico a nivel internacional. El plan también marcará las claves de la presencia... ...de la Junta de Castilla y León en Fitur... ...a través de la comercialización, la promoción y el negocio. Alicia García ha relatado los objetivos a seguir... ...del gobierno autonómico... ...en la feria internacional de turismo... ...más importante de nuestro país. En primer lugar, favorecer el impulso de la demanda internacional... ...hacia Castilla y León. En segundo lugar, continuar impulsando el carácter comercial... ...el carácter profesional y el carácter de negocio... ...de nuestra presencia en Fitur... ...siempre pensando en nuestros empresarios... ...y en nuestro sector empresarial. Y en tercer lugar, impulsar la promoción de nuestra oferta turística... ...con motivo del quinto centenario del nacimiento de Santa Teresa... ...como principal reclamo promocional. El quinto centenario del nacimiento de Santa Teresa... ...será uno de los principales reclamos turísticos del 2015... ...donde Castilla y León se promocionará... ...como destino de calidad en turismo rural... ...gastronómico, familiar y cultural. El consejero de Sanidad ha ofrecido una rueda de prensa... ...en Salamanca, para aclarar lo que va a ocurrir... ...con las plantillas en el Complejo Asistencial Universitario... ...tras su unificación. La amortización de los 91 puestos... ...no va a comportar que nadie deje de trabajar en el hospital... ...porque todos ellos estaban vacantes... ...y respecto al personal eventual... ...16 de los 17 facultativos que tenían puestos eventuales... ...les consolidamos en plantilla. La Junta ha decidido en Consejo de Gobierno Extraordinario... ...solicitar la adhesión de la comunidad... ...al nuevo mecanismo de facilidad financiera... ...creado por el Gobierno de España... ...para aportar liquidez a las autonomías cumplidoras... ...del objetivo de déficit. La facilidad financiera es un préstamo... ...que el Gobierno da a la Comunidad de Castilla y León. ¿Para qué? Pues para financiar los vencimientos... ...que tengamos en el año 2015... ...es decir, si vence un préstamo... ...pues lo refinancia... ...con esta facilidad financiera. O para cubrir el déficit... ...es decir, el nuevo endeudamiento... ...que tenemos en el año 2015... ...o las liquidaciones negativas. Ávila ha acogido las jornadas de debate... ...centradas en el sector de la remolacha... ...dentro de la estrategia Agro Horizonte 2020... ...que ha contado con la presencia de ponentes... ...con reconocido prestigio... ...donde se han analizado las fortalezas... ...y debilidades del sector... ...ante la desaparición del régimen... ...de cuotas de producción en el cultivo... ...unas jornadas a las que ha acudido... ...la consejera de Agricultura y Ganadería... ...y cuyas conclusiones ante este nuevo marco... ...se dirigen a reducir los costes de producción. Esa es la clave del futuro... ...para el momento en el que desaparezcan las cuotas... ...esa es nuestra clave... ...si producimos el azúcar... ...a precios que nos permitan cubrir este mercado... ...no vendrá el azúcar ni de Francia... ...ni de Portugal. Entre los asuntos acordados en el Consejo de Gobierno... ...destacar la aprobación del decreto... ...que regula la organización y funcionamiento... ...del Consejo de Cooperación Local. El objeto que presigue este decreto... ...como se ha aprobado hoy... ...es crear un único órgano... ...en materia de colaboración con las entidades locales... ...y simplificar la organización existente... ...pasando de los siete a uno.